Hola, yo soy Yalmala de Sambio Quiero compartirles que este es mi primer video Todo esto se trata sobre Soy con los que más me guste Soy Luna Espero que les guste Estoy acá y empiezo Y bueno Tengo que contarles que Soy super fan de De Carlos Selya Así que bueno Quiero que se suscriban a mi canal Y espero que les guste porque Lo hice con mucha carina Y quiero que ustedes escriban sus comentarios Sobre acá Y bueno yo pueda saber Espero que les guste con mi canal Y... Quiero decirles que no sé defender a mi sepa Porque no sé defender a mi Entonces yo quiero que ustedes Me... Me dieran sus comentarios Bye bye